La ciudad realmente está, de alguna manera, ya en los últimos 20 años, padeciendo, si se quiere, una falta de proyecto, proyecto integral, tanto en obras públicas como en seguridad. Siempre hablamos nosotros que hay dos Iguazú, si hay una Iguazú de las cataratas y de las cifras récord, que todos los años van marcando que el destino es el más preferido por el turismo a nivel internacional en la Argentina, pero sí tenemos la otra cara que son la de los vecinos, de los que laburan y que sostienen este turismo y que padecen todos los días la falta de servicios públicos, servicios básicos, como el agua, la luz, y ni hablar del mal estado de las calles. Pero esto habla de que no tenemos nosotros un gobierno municipal que tenga ni siquiera un solo plan de regularización de tierra, un proyecto de cómo ir trabajando en el mejoramiento de las calles. Nosotros hemos visitado a Foz de Iguazú en varias oportunidades por invitación del intendente de Foz. Ellos tienen usina propia de asfalto y esto habla de que están creciendo en una velocidad tremenda, comparado también con Ciudad del Este, de Iguazú, están muy lejos, ni hablar con las otras ciudades de la provincia. Iguazú tiene que tener un lugar en donde los turistas que vienen, los casi 2 millones de turistas que vienen por año, se queden en Iguazú. Y hoy es lo que está pasando que es el 50% del turismo que viene a Catarata se queda del otro lado, de Foz, por la falta de servicio. La misma agencia de turismo vende Foz de Iguazú porque le garantiza que en la estadía de los turistas no tengan problemas con los servicios como pasan en Puerto Iguazú con los cortes de luz. Teniendo en cuenta que faltan pocos días para la campaña, ¿cómo vienen trabajando? Tanto vos como tu equipo de trabajo y cómo se ven de cara a las próximas elecciones. Y nosotros venimos muy bien. Hemos presentado 9 candidatos dentro del Frente Juntos por el Cambio. Y con mucha expectativa, hoy tenemos gran aceptación de toda la comunidad. Y bueno, estamos convencidos de que el 2 de junio vamos a hacer gobierno en Puerto Iguazú. La comunidad de Iguazú está cansada del gobierno de este intendente que ya lleva 12 años y realmente la ciudad se cae a pedazos. Y bueno, creo que entendió que hoy todo este aparato de la estructura municipal que sale a hacer campaña, lo hace solamente por ganarse unos votos en los últimos meses de gestión y no han demostrado absolutamente nada. Así que tenemos mucha expectativa, el pueblo está acompañando, los vecinos se van sumando a hacer política con nosotros y una política de cambio que es refundar la ciudad. Teniendo en cuenta el turismo que es uno de los máximos picos acá en la provincia, ¿qué políticas podrías impulsar o en qué crees que hay que mejorar para potenciar más todavía el turismo acá en Iguazú? Y nosotros como ciudad tenemos lugares dentro de la ciudad como el Salto de las Mariposas, como las 2.000 hectáreas donde se puede hacer turismo rural, donde las aldeas de orígenes como la Mirí y Marangatú, que tiene paseos turísticos, ecológicos propios, pero son lugares que no tienen acceso por la falta de inversión del municipio en las calles. Entonces nosotros tenemos que poner en valor todos los puntos turísticos locales, ¿para qué? Para que el turismo vaya a Cataratas y luego se quede y haga también parte de su agenda turismo local. Tenemos el Hito de la Frontera que prácticamente está abandonado, se han inaugurado hace unos años las fuentes de agua danzante, hoy prácticamente está abandonado sin mantenimiento y esto lleva a que se pierdan fuentes de trabajo, hay muchos microemprendedores que pueden exponer sus productos, sus artesanías, la misma comunidad de aborigen con lo que es el turismo dentro de la aldea, que lo hacen ellos como guías propios de sus aldeas, hoy no tienen esa posibilidad porque los turistas no pueden llegar y ni hablar cuando llueve, se hace realmente imposible ingresar a las 2.000 hectáreas y a las zonas que por ahí, como tantos saltos que hay dentro de la ciudad, como el salto del arroyo en Bocaí, y estos son lugares que el turista quiere conocer, pero siempre se encuentra de que no se puede ingresar a esa zona por el mal estado de las calles, así que nosotros creemos que hay que potenciar eso, pero mejorando toda la infraestructura del municipio. Teniendo en cuenta que Cerva Misionera se metió en una de las 7 maravillas naturales del país, ¿crees que esto es positivo para la provincia que va a influir, que va a generar mayor volumen de turistas acá en Iguazú? Sí, totalmente, o sea, todo lo que se vaya haciendo como promoción sirve para la ciudad y para los vecinos y va generando fuente de empleo, pero hoy vemos que sí, que tanto Nación como la provincia, como a ver, todos los que promueven y promocionan el turismo, están trabajando, el único que está desconectado es el municipio, todo esto nos pasó con el intendente de FOS, también el intendente que asumió en Paraguay, la falta de presencia del municipio en las reuniones que son de tripartitas o bilaterales con FOS, siempre la silla de Puerto Iguazú está vacía, ¿por qué? Porque no hay interés de comunicarse y ni de gestionar con los otros países vecinos. Hoy vemos que Brasil y Paraguay están en la construcción del segundo puente entre FOS y Ciudad del Este y ellos nos dicen, Iguazú sería nuestro socio turístico ideal para poder trabajar, pero no, no vienen a las reuniones, no envían a ningún responsable tampoco y es difícil trabajar así. Y eso también baja a los sectores como taxista y remisero, en donde FOS tiene ya un trabajo bien alineado de todo el tránsito y de golpe los taxistas de acá también sufren, porque no hay gestión entre los dos municipios y se termina en una guerra entre trabajadores. Entonces creemos que el Estado tiene que estar presente con la figura del intendente, que hay una cosa que no está pasando. Nosotros proponemos que Iguazú, primero hay que sanear la institución municipal, no es cierto que hoy está hecho un búnker político de amigos de hace muchos años y creo que hay que poner de vuelta al municipio como municipalidad arriba y que eso sea un cambio de cara para poder tener más credibilidad de parte de los demás vecinos países y también de las ciudades que están cerca de Puerto Iguazú. En caso de que ganes elecciones, ¿en qué se basará tu política? ¿Cuáles serán los fuertes de tu gestión en caso de que seas elegido? Sí, nosotros primero, como te dije, tenemos que recuperar la institución municipal. Hoy es, como te digo, un club de amigos que reparten parte del presupuesto, se pagan los sueldos y después se cargan combustible para la recolección de residuos, pero no hay nada que llame a los vecinos a felicitar una gestión. Sabemos que la provincia ahora inauguró ayer con el gobernador 300 metros de asfalto en 4 años, es una cosa de loco en una ciudad turística como Puerto Iguazú. Entonces nosotros creemos que vamos a apuntar primero a transparentar la gestión, ¿sí? Y desde el punto cero de partida, arrancar fuertemente a trabajar con los barrios para mejorar el estado de las calles, primero que todo, porque Iguazú creció mucho y los vecinos iguazuenses son pocos, pero los que vinieron de afuera o vienen todos, ayer se inauguró un hotel nuevo, esos son más fuentes de trabajo y vienen vecinos de otros municipios, de otras provincias a trabajar a Puerto Iguazú. Y van comprando y se van armando nuevos barrios y Iguazú está explotando demográficamente y esos barrios hay que hacerlos desde cero. Y los barrios más antiguos también les falta mucho y nosotros tenemos que priorizar de entrada lo que va a ser la obra pública para los barrios, alumbrado, mejorar, terminar la planta potabilizadora que está en un 60%, esta planta arrancó en la gestión anterior al intendente actual y quedó paralizada. Y es una planta que va y tiene la capacidad para darle agua a todos los vecinos de Puerto Iguazú y es un problema hoy que lo está padeciendo la comunidad.